Vamos a otra pareja, les parece una pareja, pero que no es tan pareja. Tiene el mundo en tu mano. Una semana es pareja y en la otra semana no son parejas. Actualmente ellos dicen que no son parejas. ¿Quién es? No sabemos lo que va a pasar, pero Alejandro Ayun nos va a ayudar. Estamos hablando de Pamela Díaz y Esteban Bambamora. Estoy en la fecha, Alejandro de Pamela. Corremos eso, Alejandro. El 26 de febrero del año 1900... Digo el año, no la matas. Sí, pero... ¿Es necesario el año? No. Sí, sí, sí. Ya, igual digamos, los 1981. Ya, esa que la cuesta es de la edad. Bueno, 26 de febrero del 81 y Moraes del 13 de enero del 92. ¿Qué? ¿El 92? ¿El 92? ¿El 92? Sí, es chico. Es menor que yo, Moraes. Perdón, ¿cuántos años tienes que nacer en el 92? Sí, pero no, si eres chico. ¿El 92? Ah, yo creo que es fraudulento. ¿Están dudando de Wikipedia? Sí, Wikipedia es el 10. ¿Están dudando de Wikipedia? Porque él dio la información. Oye, no, pero bueno, ya. ¿No puede tener cuánto, 21 años? 13, mira, le voy a preguntar ahora para confirmar, ya. 13 años, como 24. Mira, pero mírale la cara, no puede haber nacido en el 92. ¿Estás diciendo que está hecho bolsa? ¿91, 2001? ¿Está hecho bolsa? ¿Ves decirte hecho bolsa? Ah, tira. No, no está hecho bolsa. Vamos, lo voy a confirmar, voy a confirmar la edad. No tiene, no tiene. Pero, sí, pues, 13 de febrero, sí. No, por favor. Sí, pues no puede haber nacido en el 92. Tiene 18 años, mamá, Mora. No, 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 no. Oye, son mentirosos hasta para la edad. Son mentirosos hasta para la edad. Ya, espera, espera, espera. ¿Tú lo chequeaste esto? ¿No lo chequeaste? Lo estoy chequeando ahora en vivo. Lo estoy chequeando en vivo. Tú eres el periodista de este programa. Bueno, mientras estamos... Gracias. Por existir, gracias por existir. No, no, pero es que no saco ni la cuenta. Bueno, pero es chico, es verdad que es chico Morais. Bueno, necesitamos la fecha para calcular. Ah, no. ¿Ustedes o la Pamela? No, no, necesitamos la fecha. Pregúntale por WhatsApp a la Pamela Díaz, ella debe saber. Estamos aquí en... Tú eres amigo de ella. Ya, Alejandro, bueno. Bueno, el 26, ¿cierto? Aquí da 28. Si le sumamos el... 6. El 6. A ver, vamos a dar primero... Vamos a reducir esto. ¿Qué fecha es? Morais. Tiene 32 años, con razón, no me encanta. Pero la fecha está bien, el 13 de enero el... Lo vamos a simplificar acá. ¿De otro año? 13 de enero. 2 y 6, 8. 10, 16. 20 de año. 8. Si esto nos va a dar 16. Si sumamos acá, ¿ya? El número 16, obviamente, entrecida 7. Lo que pasa es que ella en el amor en este periodo está en la independencia del amor. Yo me voy, si esto no resulta, yo me dedico a lo mío, yo hago lo que quiero, yo manejo, yo dirijo y por lo tanto no es una relación muy productiva. Porque durante este número 7, cuando las personas pasan por este número, solamente quieren estar en el afán de conducir y de manejar y de controlar lo suyo. Y lo que no lo sea y lo que no lo sienta como suyo, lo deja de lado. Por lo tanto, no es una relación, o sea, no es una relación que pueda estar más allá de lo que me aporte a mi independencia. Y cuando ya no me aporta la independencia, ya no tengo nada que hacer porque entonces ya fue. O sea, dejó de ser. Se mantiene mientras yo, o sea, mientras yo, el que me está acompañando como copiloto no me moleste. Si me molesta, abro la puerta y lo echo abajo. Uy, así. Así es, cuando pasa por este número, emocionalmente las personas suelen, están muy pendientes de su independencia, hacia dónde irse. Igual es heavy porque el que le toca estar de copiloto, en este caso Bambam Moray o cualquier otro, digamos. Está sujeto a algo. Se siente súper inseguro, en cualquier momento te pueden lanzar del auto, entonces comprometerse en una relación con alguien así es complicado. Porque en todo están así, en todo están involucrando sus emociones, en cualquier momento ahora se pueden ir, en cualquier momento pueden tomar otro rumbo. Ya, y la fecha de abajo todavía la estamos estudiando porque Guaguito tiene que confirmar si esa es la fecha de nacimiento. Cambiamos fecha. Ok. Cambiamos fecha. El día nació con Bambam Moray. Nació en otra fecha. Claro, nació en otra fecha ahora, se cambió de vientre. Ya, vamos, ¿cómo quiere tirar patos? Es su hermano que nos separaron al nacer. Ya. Son cosas que pasan, un programa en vivo, por favor. Guaguito, guaguito, guaguito. Mira esta hoja la voy a... 8 de junio, 8 de junio en la fecha, 8 de julio, de julio, de julio, de julio, de julio. Anotación negativa al compañero. Ya, un punto menos. 8 de julio, ahí es. Bueno, aquí obviamente suma en esto da 15, ¿cierto? Sí, 15. Y aquí más 6 da 21. Parece, dicen por ahí, los matemáticos. En el caso de esto, como este, a diferencia, ojo, delante el 13 nos venía como del número 12. Sí. O sea, el 3. El 3. Ahora nos viene del 21. Fíjense que cuando el número 3 nace del 21 es divagación. Oh, no es. Es divagación. La persona no sabe lo que está, no tiene idea si lo que está es duradero, no sabe. O sea, a diferencia que el otro 3 era del 12, que venía de cultivar algo, de querer cultivar, este viene del 21. Y el 21 es una persona que no sabe si es lo que está, es lo que quiere, no sabe. No, no sabe mucho qué quiere hacer con su vida. No, por una razón simple. Porque esta persona en este periodo y en este año emocionalmente no tiene mundo. Ante la persona con la que está, mundo. Ah. Y ante la persona que está tiene que tener experiencia. Y como no la tiene, y esta persona necesita a alguien que esté al lado, ya, con experiencia, que sepa, y él no la tiene, entonces no llegan a ninguna parte. O sea, la relación, el motor era Pamela, digamos, la corriente, la que se lo... Indiscutiblemente. Él estaba en un periodo, yo diría que estaba emocionalmente en los 18 años. ¿Y entonces qué futuro tiene esa relación? Yo estaba con la edad emocional. Ninguna. ¿Cómo? Ya no, ya. Ninguna. Bueno, el mundo... Bueno, a todo esto se puede calcular numerológicamente cuál es la edad emocional que tiene cada persona. ¿Cómo? Ah, ¿y podemos calcular? Ya, ¿cómo? ¿La edad emocional de Pamela? No, 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 la del compadre Moncho. No, la del compadre Moncho. O la de Antonella. Vaya. Vamos a hacer todas las edades emocionales. Claro, en el caso de ella, por ejemplo, la edad emocional, por lo general, por esta numerología que ella tiene, está como cuatro años antes de la edad normal que ella pueda tener. Sin embargo, acá... ¿La edad normal? Claro, de la edad normal. ¿La edad menos? Ah, menos. Eso como lo normal, ¿o no? Pero en el caso de estos números así, estos números así indica siempre no más allá de los 18, 19 años. ¿Vieron? Yo traje la edad emocional. ¿Viste?